Estamos aquí en Londres, Belén, Catamarca, en la pequeña sala de extracción que tiene la cooperativa Apinoc. Es una cooperativa agroproductiva, especialmente de apicultura. Tenemos un gran apoyo desde el INTA Belén, de los municipios, tanto como de Londres como de Belén también, y de algunas entidades de la provincia que nos están acompañando en esta tarea de formar y hacer crecer la cooperativa. El nombre de la miel se llama Chacana. Chacana significa Cruz de los Andes. Es un nombre quichua que viene desde el pueblo inca, ¿no es cierto? Entonces, bueno, se tomó una decisión, como es algo también de la naturaleza, del cosmos, todo eso, entonces se tomó la decisión de ponerle ese nombre. El cambio rural, bueno, hemos conseguido, gracias a Dios, hay una batea que nos han conseguido ellos con un cuchillo de superculador. Este edificio que estamos lo hizo uno de los miembros de la cooperativa y después el resto colaboró con lo que podía. Y el cambio rural, sí, hemos conseguido a través de ello unos cursos que se dieron en la ciudad capital, en la que asistimos, no sé si todos, pero hemos ido muy buenos, más allá de que uno ya, cada uno ha hecho curso, todo eso, pero siempre renovar la experiencia es bueno. Entre todos tienen colmenas que hoy actualmente están haciendo lo que es la extracción de miel, pero a su vez el grupo es muy diversificado en cuanto a la cantidad de colmenas que tienen ellos. Hay productores del cambio rural que tienen de una a dos colmenas que son solamente para consumo propio y hay otros productores que tienen años, como Don Luis, que tiene más de 20 años en el trabajo apícola, y Omar que tienen entre 40 y 50 colmenas. Entonces ellos tienen la posibilidad de hacer extracción y también buscar ahora lo que son los otros productos derivados de la colmena, como son el propóleo, los otros productos. La cooperativa nuestra es una agro apícola, porque el perfil de los socios de general, de los productores acá, no es que sean grandes productores de un determinado producto, de un determinado tipo de producción, sino que, por ejemplo, la mayoría de los socios de la cooperativa, además de tener, somos pequeños productores apícolas, pero también huerteros, como que se hace más de una cosa a la vez. Al ser un agro apícola, la idea nuestra es poder incorporar no solamente apicultores, sino en este momento somos todos apicultores, pero también queremos invitar a más apicultores, formar en lo posible también más apicultores, pero también otro tipo de producciones, huertas, de frutos secos que hay acá en la zona, de especias. ¡Gracias!